surge un dato desconocido por muchas personas, Estados Unidos tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, pero ¿por qué? Te lo explico. Y todo comenzó hace aproximadamente 40 años durante la guerra de Yom Kippur. En ese entonces y durante esa disputa, Estados Unidos finalmente le da el apoyo a Israel en contra de los países musulmanes, quienes deciden recortar sus exportaciones de crudo a occidente. A raíz de todo esto, el precio incrementó y para evitar una eventual escasez de crudo, Estados Unidos creó una reserva que se encuentra actualmente en el Golfo de México. Estamos hablando de unas cavernas ubicadas a unos 3.000 pies bajo del mar, hechas de sal para evitar que se filtre el petróleo. Según el Departamento de Energía, hoy almacenan casi 700 millones y habría espacio para un poco más. Pero ¿cuánto crudo se consume aquí en Estados Unidos? Aquí la pregunta. Se calcula un promedio de 20 millones de barriles al día. Ahora, con este reciente ataque en Arabia Saudita, el presidente Trump ha autorizado su uso y es la cuarta vez en la historia que se realiza. Gracias. 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 Gracias.